De aquí en adelante, hasta fin de año, la pantalla del canal Lifetime estrenará cada miércoles películas navideñas realizadas exclusivamente por la señal para televisión, 4 navidades y un amor. Navidad con mi ex y canción de Navidad se podrán ver los miércoles de diciembre, siempre a las 23, y el lunes 24 y martes 25 se repetirán juntas, una detrás de la otra en formato de maratón, a partir de las 23,30. Película, una Navidad inesperada, Lifetime. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Esos dos días se sumará el filme Una Navidad inesperada, 2017. La trama, Geder odia la Navidad porque su trabajo como administradora de comercios de un shopping la convierte en el Grinch al que todos odian. Pero este año, su sobrina de ocho años le pide al Papá Noel del centro comercial que le consiga un novio a su tía. Podrá surgir el amor entre Santa Claus y el Grinch. Cuatro navidades y un amor. Miércoles 12 de diciembre Chloé conoce al hombre de sus sueños durante el festival de Navidad de su ciudad. Sin embargo, él es transferido por su trabajo y durante tres largos años, solo vuelven a cruzarse para las fiestas, en el festival. La cuarta noche buena será la vencida. ¿Podrán festejar juntos la Navidad? Película, cuatro navidades y un amor. Lifetime. Navidad con mi ex miércoles 19 de diciembre Olí vuelve a su pueblo natal para el tradicional show de luces de Navidad y se ofrece como voluntaria. Pero se arrepiente cuando se entera que lo dirige su novio de la secundaria, Mike. Ahora deberá pasar los días junto al hombre que le rompió el corazón mientras intenta no volver a enamorarse. Película, Navidad con mi ex Lifetime. Canción de Navidad Miércoles 26 de diciembre Una estrella del pop queda varada en un pueblo de Virginia. Una familia local que está a punto de perder su granja de árboles de Navidad la acogerá durante las fiestas. Allí, la cantante disfrutará de un tiempo lejos del estrellato, se enamorará y recordará el verdadero valor de la música. Película, canción de Navidad, Lifetime. Otras novedades de Lifetime En cuanto a otras novedades, la señal presentará nuevos capítulos de la serie Jane the Virgin, temporada 4. Miércoles a las 22 y los programas Project Runway, jueves a las 22, Project Runway Junior, jueves a las 21, Matrimonio a primera vista, martes a las 22 y Pequeñas Grandes Mujeres, lunes a las 22. BRINGIT LIFETIME, además, el viernes 14 sobre 12 a las 22 estrena el reality de Baile Bring It con su quinta temporada. En el debut, Lat, Hot, Z y sus Densin Dolls celebran la nueva temporada del show, con una fiesta. Durante la misma, las protagonistas muestran todo su cariño por los fans y rememoran algunos de los momentos más increíbles tanto dentro como fuera del escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!